¿No te subes la base de mi negro? ¿Cuándo queráis? ¡Respeto, familia! Vaya maricón, me dices que empiezo primero Cuando he salido del quelo pensaba que eras suaguero Pero al verte a ti, no, loco, creo que eres suaguero tú, bro ¿Por qué te voy a joder el culo entero? La mierda que suelto en el vinilo te hace el track ¿Entiendes, cabrón? Te pienso yo masticar Eres otro tonto más que se cree que va de cantar Pero acaba de salir del barrio del Libonar Eres otro tonto más que rapea igual que los demás Compadre, tú es que me vas a enseñar los 90 por las penas Si me pongo a temblar, tiembla ¿Por qué te voy a dar en la cadera? La mierda que suelto es hija sin fallo ¿Entiendes, hermano? Te enfrentas contra un gallo Me parece que mi estilo te desespera En tus venas hay una carrera de caballo Te corto los polones y te llevo con los gitanos del barrio Te saco el dinero pa'l salario al mes ¿Tú no me puedes enseñar esto qué coño es? ¿De primaria tú me vienes de raper? La mierda que suelto en el maíz te desbordo ¿Entiendes, tonto? Solo te mato en combo Que yo me sé taekwondo Me parece que me llevas con gitanos ¿No sabes que soy el hermano de los mejores de los gordos? ¿Sabes taekwondo con ese cuerpo? Cojo, bro, no creo que me ganes Te rompo en el rondo, puta mierda Tiemblas como un flan Cuando tengas flows, hermanito, me vienes para rapear Cuando pillo el maíz solamente llegas tarde ¿Entiendes, hermano? Tengo estructura y el alarde Mi grave es el contraste porque estamos bajo el sol Pero, bro, creo que hoy para mí vas a sudar sangre Mira, loco, lo mío con la marihuana de terminación Tú con el micrófono lo has nombrado 20 veces sin estar Creo que es una lindicad, una lindicad Haz una ilusión, vete mal sin estar, cabrón Me trabo, pero me sube el rabo Y yo, cabrón, solamente tengo el estilo bueno con pico No sé si entiendes la mierda que suelto el mismo Porque yo creo que esto es un desierto ¿Crees que me gana batalla? Vives en espejismo Estás en el desierto con mis arañas camellos Detrás de tu puto cuello te van a morder Mis negrón que eres más blanco que el papel donde escribo mi cuaderno Así de claro te lo digo Está dentro de mi infierno Lo siento, cabrón, yo salgo ya del Edén A los rappers como tú solo le digo que te den Me parece que estoy en el desierto muy bien Pero porque soy el líder de los Juarez ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡XD! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! WF se lo lleva, familia, fucking ruido para este hombre ¡Familia, fucking ruido para este hombre!